¿Qué tal amigos? Hoy es día 14 de septiembre y voy a cobrar $1,620 en Spark Crypto. Llevamos casi un mes ganando dinero en esta plataforma y hoy les voy a mostrar como retiro $1,620 y obviamente les quiero mostrar como tú también puedes ganar dinero. Podéis ver mi saldo disponible, tengo $1,620 para cobrar en esta plataforma. Les voy a mostrar, es muy fácil, lo único que tienes que hacer es clicar en el botón de retirar fondos. Una vez que das clic en este botón, podéis ver su saldo acá reflejado. Yo tengo $1,620 y pones el saldo en ese apartado. Lo que tú quieras retirar, no hay límite de retiro, no hay mínimo de retiro tampoco. Agregamos el importe y le damos clic en retirar. Fijaros bien, estoy en mi cuenta de Binance y tengo $2,101 dólares. Ahora voy a retirar $1,620 para que veáis que el saldo me va a actualizar en instantes. Clicamos por acá. Aquí amigos tenemos que confirmar, ok? Confirmamos. Perfecto, el retiro ha sido enviado y ahora les quiero mostrar amigos en el apartado de retiros, Historia de Retiros. Aquí tiene que aparecer el código de transacción. Y aquí amigos, en la fecha 14 de septiembre, $1,620 retirados y el código de transacción aparece el lote acá confirmado. Ahora, entrando en mi cuenta de Binance, podéis ver mi saldo. Tengo $2,100 dólares como les decía. Voy a actualizar mi cuenta y el saldo tiene que pasar a $3,700. Excelente, de forma automática me ha llegado el pago. Si queréis ver también el apartado de Historia de Transacción, para que no penséis que es una captura de pantalla, pinchamos en Historia de Transacción. Y aquí amigos, obviamente podéis ver el comprobante de pago. Este es el comprobante de pago de Spark Crypto en el día 14 de septiembre a las 15.29 de la tarde. Podéis ver el comprobante de $1,620 dólares. Spark Crypto me ha pagado instantáneo. También les puedo mostrar el comprobante en Blockchain. Voy a pinchar por acá para que podáis ver. Y esto es Blockchain. Este es un pago real. $1,620 dólares. Así que amigos, podéis ver que la plataforma es confiable. Si es la primera vez que estás viendo el video de esta plataforma, te invito a registrarte y unirte y hacer una inversión. No vas a perder tiempo. No vas a perder dinero. Porque es una plataforma confiable. También cuenta con soporte de WhatsApp y Telegram. Los planes de inversiones son muy sencillos, muy fáciles de entender y muy rentables. Empezando con una inversión mínima de $10 dólares. Si inviertes $10 dólares, ganas 20% por hora. Un total de 200% en un periodo de 10 horas. Si inviertes $10 dólares, ganas $2 dólares por hora. Durante 10 horas, ganarías $20 dólares en 10 horas. O sea, en el mismo día duplica tu capital. Ahora bien, si quieres invertir $50 dólares, inviertes $50 dólares y ganas 40% por hora. Eso es mucho más. Invertido $50 dólares, ganas 40% por hora durante 12 horas. Por la inversión de $50 dólares, amigos, ganas $20 dólares por hora. En 3 horas recupera toda tu inversión y más. En 12 horas, por la inversión de $50 dólares, has ganado $240 dólares. Aquí podéis ver el beneficio de 480%. Luego tenemos el plan último. Este plan paga 50% por hora. El que más me gusta, este plan en 2 horas recupera toda tu inversión. Hoy voy a invertir una vez más $500 dólares en este plan y les voy a mostrar cuánto se gana. En este plan, el mínimo de inversión para ganar 50% por hora es de $100 dólares. Si inviertes nada más que $100 dólares, amigos, en tan solo 120 minutos, en 2 horas, habrás recuperado toda tu inversión. En 2 horas habrás ganado ya $100 dólares. Y en 13 horas, ganas $650 dólares por invertir $100 dólares. Por invertirse en $100 dólares, ganas $650 dólares en el mismo día. Y si quieres, puedes cobrar a cada hora. Yo particularmente volveré a invertir porque me confío en la plataforma, son confiables y volveré a depositar $500 dólares. Con lo cual, me pagarán $250 dólares por hora durante 13 horas. Durante 13 horas, este importe me va a generar $3,250 dólares. Y ojo, amigos, y esto es real y es confiable. Así que les voy a mostrar cómo invertir. La plataforma, si está en inglés, le puedes traducir con el traductor de Google. Podéis ver acá arriba, ¿verdad? Para depositar, es muy fácil. Entras en tu cuenta, te registras y clicas acá. Hacer un depósito. Le das clic en hacer un depósito. Y aquí vas a encontrar con los planes. Ya tienes claro el plan que vas a invertir. Seleccionas el tipo de plan en este apartado. Y luego te diriges en la parte de abajo y agregas el importe. Yo voy a volver a invertir $500 dólares. Con lo cual, voy a ganar $250 dólares por hora durante 13 horas. $3,250 dólares en el mismo día por invertir $500 dólares. Seleccionamos el método de pago. Hay Binance. Hay Ethereum. Hay USDT. Yo voy a seleccionar USDT en este apartado. Y luego, para completar el depósito, pinchamos en gastar. Y aquí, amigos, atención. Tienes que copiar, obviamente, esta billetera. Le damos clic en copiar esta wallet. Entramos en nuestra cuenta de Binance. Nos vamos acá al apartado de Binance. Voy a dejarlo en español para que no tengáis ninguna duda. Si no tienes saldo en Binance, puedes depositar. Y puedes usar cualquier otra billetera. No necesariamente tiene que ser desde Binance. Aquí, si no tienes dinero en Binance, pinchas en depositar. Y con una tarjeta de débito te permite depositar. Pinchamos en transferir. Y voy a depositar desde USDT. Así que seleccionamos USDT. Y le damos clic en transferir a la billetera de la plataforma. Pegamos en este apartado. Ya sabes cómo depositar. Acá colocamos el método de pago. Confirmamos que esté bien la billetera. Y volvemos a pegarla aquí dentro. De acuerdo. Mira, aquí aparece. Seleccionamos el tipo de red. USDT. Si vas a depositar por USDT. Y acá, amigos, pongamos el importe que vamos a invertir. Yo voy a depositar 500. Así que envío 501. Porque Binance me quita la comisión de 1 dólar. Y para completar retiro. Muy fácil. Clicamos en transferir. Para que el depósito se nos active en Spark Crypto. Le damos clic acá. Le damos clic en continuar. Y pondré mis claves. Perfecto. Acabo de confirmar la transferencia de 500 dólares a la web de Spark Crypto. Y nos vamos aquí otra vez en el apartado de depósitos. También podemos ver el retiro que he cobrado hoy. 1620 dólares. Por eso sigo invirtiendo en esta web y confiando. Una vez que hacemos la transferencia. Copiamos este código de identificación. Lo tenemos que copiar el código y enviar a la web. Pinchamos por acá. Entramos a la plataforma. Y aquí en este apartado. Pegamos. Pegamos este código. Y le damos en guardar. Y automáticamente nos activa la inversión. Perfecto. Aquí me aparece 500 dólares invertidos. Se puede ver claramente, ¿verdad? 500 dólares. Ya está mi nueva inversión de 500, amigos. Podéis ver que la plataforma es confiable. Aquí tenemos en la plataforma nuestro link de referido. Pero no tienes que invitar a nadie para cobrar. Tampoco pagar ninguna comisión. Si nos vamos al apartado de historia de depósitos. Aquí tenemos sus depósitos. Aquí podéis ver el total de inversión que tengo en este momento. 500 dólares. Con lo cual me está generando 250 dólares por hora. En el apartado de ganancias. Os voy a mostrar todas las ganancias que estoy generando en esta web. Aquí podéis ver, ¿verdad? Mirad bien. Retiros de 1,600. Ganancias de 100. Ganancias de 50. Por hora estaba generando hasta 100 dólares. Mira bien. Aquí tenemos muchas ganancias. 50 dólares por hora. 50. Varias inversiones que he realizado en la web. Con lo cual me está generando ingresos. Y sigue generando ingresos, amigos. Por eso les recomiendo Spark Crypto. No pierda la oportunidad. Tenemos contactos directos con la compañía de Telegram y WhatsApp. También me puedes contactar a mí si tienes cualquier duda. Regístrate. Invierte en Spark Crypto. No pierda la mejor oportunidad del momento. Eso es todo por hoy. Un saludo y hasta el próximo video. Tienes el link de registro. Todo en la descripción de este video. Chao, chao.